¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos uno de los equipos más accesibles y más completos por parte de Huawei, concretamente el Huawei Y5P. En este caso conoceremos todas sus características y sin más que agregar, comenzamos. Muy bien, comencemos a hablar de su diseño y en este caso tenemos un teléfono bastante llamativo, no me dejarán mentir, contamos con este cuadro en la parte de atrás que realmente hace que el equipo llame mucho la atención. Este color agua realmente me ha gustado muchísimo, creo que a pesar de ser un teléfono de entrada es bastante bonito. Por la pantalla contamos con un panel de 5,45 pulgadas HD Plus, es un panel bastante sencillo, para serles muy honesto cuenta con marcos bastante pronunciados pero no está nada mal. Contamos con unas dimensiones de 146,5 x 70,9 x 8,4 milímetros y un peso de 144 gramos, como ven realmente estamos ante un equipo bastante compacto, muy pequeñito y realmente para serles muy honesto es un diseño que me ha gustado mucho, eso especialmente de encontrar un cuadro en la parte de atrás, creo que se sume a la tendencia de los equipos hoy en día y la verdad se valora muchísimo. Ahora, por la parte interna contamos con el procesador Helio P22 con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia limitada, realmente las aplicaciones como redes sociales, apps de utilidad te van a ir perfectamente, la verdad es que yo no tuve ningún detalle y en este caso obviamente no encontramos los servicios de Google que en un momento ya hablaremos de eso. Por el apartado de los juegos debes saber que obviamente este equipo no está pensado por el aspecto gaming, pero no está nada mal, la verdad es que me sorprendió bastante, pude correr mis juegos favoritos, obviamente con una cantidad de frames reducida y en líneas generales tendrás un desempeño aceptable. Ahora, frente al software encontramos Android 10 bajo la capa de personalización de MIUI 10, en este caso y evidentemente no trae los servicios de Google, por lo que tendrás que checar algunas otras alternativas como ya lo hemos comentado en otros videos de Huawei como AppGallery o AppSeeker. Ahora, frente a la autonomía encontramos una cifra de 3.020.000 amperios, creo que realmente la experiencia de la batería ha sido bastante buena, ya que por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes te dará realmente una buena experiencia. Ahora pasemos con un apartado muy importante en las cámaras, en la parte de atrás encontramos un único sensor de 8 megapíxeles, que para ser muy honesto, por el tipo de apertura de 2.0 entra bastante luz, realmente me ha gustado y el nivel de detalle es aceptable. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2, en este caso la resolución también es bastante general, obviamente no te esperes mucho, pero para redes sociales está más que bien. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el costo, que es de nada más y nada menos que de 2.700 pesos mexicanos. Un costo de verdad bastante accesible por todas las características que tenemos hoy en día en este equipo. Por lo que si en este caso buscas un equipo equilibrado y bastante barato, creo que la verdad es buena opción. Pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review. Espero que les haya gustado, así que si tienes alguna duda no olvides dejármela aquí abajo y por supuesto seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este equipo. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.